... M de magia es un espacio que hicieron magos aquí, entre ellos Germán Arciniega, Juan Álvarez y Camilo Pardo. Se unieron, unieron sus fuerzas y crearon esta institución llamada M de magia que esperemos que dure y perdure por el resto de los años en la comedia. teatro todos los martes de todos los años m de magia es martes con m de magia por eso le pusimos de magia es que todos los martes del año hay magia aquí en la comedia cada mes es un show diferente entonces si ves si vienes al show de enero y tenemos magos además que son como de la nueva generación haciendo una magia completamente diferente a la que estamos digamos que acostumbrados un poquito pero igual también tenemos más los clásicos hay para todos los gustos hay también shows donde hay más de un mago por ejemplo hay como hicimos en abril con cuatro magos todos espectaculares en diciembre y un show especial de navidad como con lo mejor del año y así vamos a seguir con esta franja durante muchos años el tipo de magia de carcajada ahora es magia con comedia porque es lo que nosotros hacemos el formato más o menos hacemos algunos efectos a dúo después van a poder ver lo que él hace un rato solo en la tarima después yo y a la final hacemos algo muy misterioso de verdad pasamos una cabina espiritista vamos a los espíritus van a venir aquí a la comedia teatro hacernos reír y hacernos sorprender eso espero no siempre viene pero voy a intentar vamos a intentar vamos a intentar amigos de la revista cmi los invito a que vengan a la comedia teatro todos los martes porque todos los martes son con m de magia van a ver los magos más espectaculares aquí en la comedia teatro